¡Uno, dos, un, dos! Ya empezó sin límites, sin límites, sin límites. ¡Uno, dos, un, dos, tres! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al Hotel Grand Aston en La Habana. Soy Alex y me complace dar la bienvenida a todas las personas que están Hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar en vivo del lanzamiento de la más reciente producción discográfica de Manolito Simoné y su Trabuco que casualmente esta producción, celebrando sus 30 años, se llama Trabuco con un maletín a pie y mi música cubana con mi tumbado en el piano que me caracterizó a hablar y lo demás ya ustedes lo conocen soy de ciudad pero también de monte soy el Trabuco ese que no te falla, sigo aquí con música cubana no voy a parar precisamente ahora otra vez voy a tocar si el Trabuco es pa' gozar desde el Hotel Gran Aston, La Habana démosle la bienvenida a Manolito Simoné y su Trabuco en esta fiesta de la música cubana para celebrar juntos 30 años de carrera y su más reciente producción discográfica ¡Sí! ¡Trabuco! El que sabe, sabe El que sabe, sabe El que sabe, sabe que el que puede, puede ¡Vamos allá! El que sabe, sabe El que sabe, sabe que el que su camino siempre se arde la fe El que sabe, sabe que el que sabe, sabe que el que su destino nunca fue cobardal Muchos sabran, pero en realidad no saben lo que tiene y cuánto vale su corazón El que sabe, sabe que 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 el que sabe, su palabra siempre vale, tuvo un sueño y lo hizo grande Y así digo El que sabe, sabe que el que sabe, sabe que el que sabe, su En esos años de trabajo, no dudo que tú lo supieras Para que te lo te daré Que el que puede, puede Mira, por eso vale Que de todo se sale Voy con los metales Del cajillo Traorba en la casa Se está cantando Rubén ¡Va para allá! ¡Cira! Y el que sabe, sabe Y el que puede, puede Ay Y el que sabe, sabe Y el que puede, puede Y mira como dice Ay, ya tú si no sabes Ay, repítelo otra vez Ay, ya tú si no puedes Llevo tiempo trabajando y tú lo sabes Ay, ya tú si no sabes Sigo siempre en mi línea Con el sanguíto en la clave Ay, ya tú si no puedes No me confundas con Que yo tengo la experiencia Ay, ya tú si no sabes Ya yo pasé por ahí Ya yo le cogí la vuelta Ay, ya tú si no puedes Sabiduría y experiencia Ay, ya tú si no sabes Trabuco en la casa No te arrepientas Ay, ya tú si no puedes Ya a mí no me sorprenderá Ay, ya tú si no sabes Yo tengo mi caña buena Ay, ya tú si no puedes Ay Yo sigo con mi tumbado El que sabe, sabe A veces suave Y a veces acelerado Y el que puede, puede Te veo desesperado Wow El que sabe, sabe Ay, mano pa' arriba Los que saben Y el que puede, puede Ay, mano pa' arriba Los que pueden El que sabe, sabe Oye Tú sabes Y el que puede, puede Y el que puede, puede Y a mí no me sorprenderá Y el que sabe, sabe Yo tengo vida y algo alá Y el que puede, puede Trabuco en la casa Muchas gracias Muchas gracias